Cuando dicen una falta de plan de obras, bueno, llama la atención. En principio, lo que se ha hecho durante estos primeros meses de gestión es reparar mucho de lo que estaba roto, llámese o busque o toque por donde venga. Y segundo, también acompañar el momento. Cuando decís, bueno, ayer el concejal Martino, con quien tengo una excelente relación y aprecio mucho, decía, no se ha hecho nada. Hay que ver, o sea, porque es un título. Si vos decís, no se hizo nada, pero cuando yo te enumero, que por ejemplo, porque también en muchas oportunidades se subió un video de un parque automotor de cuatro meses antes de entregar la gestión anterior. Y vos reparás una barredora que hoy está en la calle. Le compras folles nuevos. Cuando compras cubiertas para los camiones. Cuando pones en funcionamiento una máquina que hacía cinco años que no estaba en funcionamiento y invertís tres millones de pesos en eso. Cuando esta semana haces el recambio de la bomba de desagües cloacales que está en el sector oeste de la ciudad y tenés que gastar tres millones y medio de pesos. Cuando haces las reparaciones de las plantas de agua. Cuando haces el mantenimiento de los manómetros, de las conexiones y demás cuestiones. Entonces, invertís cuatro millones de pesos en dos plantas de agua y ahora se van a invertir otros cuatro millones de pesos en las otras plantas de agua restantes que es Palermo y San José. Se trabajó en Barrio Odó y se trabajó en Barrio Pellegrini. Hacía mucho tiempo que no se le hacía ese mantenimiento. Había en ese momento reclamos de la gente que el agua tenía un gusto medio extraño. Se hicieron los estudios pertinentes. Se convocó a la empresa encargada y se hace esta inversión. Cuando ya estás haciendo bacheo, pero bacheo real de pozos importantes. El de Calle Caseros, el de Calle Porredón y el de otros lugares. Cuando invertís más de dos millones de pesos en comprar una máquina fumigadora. Estoy enumerando un montón de cosas. Cuando tenés en funcionamiento tres pasteras, otras no funcionaban. Cuando se hizo el arreglo del edificio municipal. Todo lo que es el costado de Calle 9 de Julio se está arreglando. A días de nosotros haber ingresado, lo que es el alero de la cocina, se desmoronó. Se empezó a venir abajo. O sea, hubo que clausurarlo. Está en reparación también. Y cuando pasamos el mes de abril, que históricamente es un mes en el cual había inundaciones. Y no hubo lluvias importantes, o sea, no hubo una inundación. Ahora, mi amigo acá es siempre testigo. O cualquiera puede ser testigo. Cuando ya había 50, 60 milímetros que de esa lluvia estuvimos un montón. Había calles en las cuales el agua permanecía día entero o más de un día. La esquina del hospital, Pringles y Cochabamba. La esquina de la escuela Rivadavia. La esquina de la Cruz Roja. Por ejemplo, por mencionarte. Aquí debajo del hospital. Hoy te llego en 50, 60 milímetros. Y el agua en menos de mediodía no está. Y eso tiene que ver porque hubo un plan de obra. Porque se hizo un trabajo de cuneteo. Porque se hicieron las mediciones correspondientes con el señor Guillermo Anzorena. Son cosas que no se ven claramente. Porque son obras que la gente no ve. Pero son las cosas importantes. Y los baches no es que se abrieron ahora. Las calles no están rotas de obra. Cuando ayer Gardo. Insisto, al cual quiero un montón. Ahí tengo una excelente relación. Dice, nosotros hicimos 22 cuadras de pavimento. Es verdad. Ahora, esas 22 cuadras de pavimento. Que se hicieron en los últimos dos años. ¿Vieron cuántas ya están rotas? Pregunto. O sea, alguien de los vecinos. Porque yo el año pasado cuando trabajaba. Nosotros fuimos a dos que se levantaron. Y hay otras que ya tienen las grietas y demás. Cuando habla de Casa de Cultura. Nosotros tuvimos a José Luis Berrone. Artista internacional. Artista internacional. Se presenta el 12 de abril. Día de lluvia. Casa de Cultura. Fue la primera vez que teníamos Casa de Cultura. Nosotros ya veníamos advirtiendo que había problemas. Con la terminación de Casa de Cultura. Y que se empiece a caer una parte del techo de Casa de Cultura. En medio del show. A tres meses de haber sido inaugurada. Cuatro meses de haber sido inaugurada. Yo no sé si lo pondría como algo sumamente concreto. Y algo que esté bien. Así que bueno. Hablar de que no hay un plan. Me parece que es bastante. Por ahí capcioso. O es un tirotítulo. O sea, en el área industrial. Se han hecho perforaciones. Porque salía el suministro de agua. Era agua podrida. Son todas las inversiones que tienen que hablar de 500.000 pesos para arriba. Todas las cosas que está enumerado. Y todos los millones de millones de pesos. ¿Cuánto suma entonces toda esa inversión que han hecho? No sé cuánto suma. Yo son cosas que rápidamente. Hoy cuando leía. Me hice un listado rápido. Yo te digo. Usted tendrá que responder Martino a ese tema, ¿no? No, no, no. Y sacar la cuenta en cuánto invirtieron en eso. Y cuánto en sueldo en los cuatro meses. Pero sí lo que yo te pregunto es. Siempre con los vecinos. Te pregunto por uno. Pará, pará, pará. Porque dice. ¿Cuándo invertimos en sueldo? Y se pone en discusión el organigrama. Y la foto. ¿La foto? Y la foto esa que, no sé, que mostraba Edgardo. Que ha mostrado también usted en sus redes. Ah, la que... No, es el papel que le mandaron al consejo. Bueno, en principio, lo que la gente tiene que saber, ¿sí? Que quien, por decreto, eliminó los organigramas municipales fue Edgardo Martino, cuando era intendente de la ciudad. ¿Sí? Se manda más el organigrama. Por eso no hay organigramas anteriores. Ahora, yo miro en nuestro organigrama. Sí, sí. Y rápidamente, o sea, repaso. A ver, intendente hoy André Churrigo. Secretario de Gobierno, Ramiro Muñoz, buena silla. Secretaría de Salud, vacantes y vacantes. Secretario de Obras y Servicios Públicos, Sergio Cardoso. ¿Sí? Sergio Bustos. Economía, Drusi Morel. Coordinación General, Posi André Chur. Educación, Corona Morel. Acción Social, Gramaglia. Fernanda Ibarra. Medio Ambiente. Lidoni. Mariana Corrat. Corona, Galo. En Cultura. Y así podemos seguir. O sea, cuadros con Caco Agüero. Viviana Ollero. Sí lo podemos poner, si quiere, para emparejar con Roberto Hernández. O sea, nosotros tenemos a alguien que está responsable de las máquinas porque teníamos muchos problemas. Que no los voy a comentar ahora porque me parece que no tiene que ver el momento. No, y aparte no vamos a tener tiempo porque si no, 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 pero Roberto Mecenazco, Diego Sartín, Ariel Pérez, Brian McEvich. Ahora después, en relación a la foto y los nombres que usted mencionó el otro día. Sacia, Juárez, Antonella Caffaratti, Joel Sola. Bueno, Joel Sola es jurídica, es contrato. Sí, es contrato. Juárez es una asistente social, es una trabajadora, como había otras asistentes sociales. El caso de Milena Dair. A Rieta lo podemos llegar a comparar con otros nombres que nos equiparamos allá con Micaela Secotti, que era otra persona que estaba en el gabinete anterior. Estoy equiparando la cantidad de nombres. Porque ellos ponen ahí que se usa, supuestamente, el presupuesto para pagar el personal político. Entonces, tenés la misma cantidad de nombres exactos, y vos tenés a Roberto Hernández, Roberto Mecenazco y Juan José Agüero, que trabajan a Don Oren. Milton Sacia también, o sea, tenés cuatro personas menos, en realidad. Está, esa respuesta es para Martín en cuanto a la cantidad, en cuanto a la cantidad. Yo creo que... Gracias. Gracias.